Nos dieron por la habitación esta botella de ron. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más aquí. A la Inita Canal, hoy corazones, como ya vieron en previas imágenes y en el título del video, pues sí, nos vamos para uno de los hoteles más económicos que tiene actualmente la provincia de Santiago de Cuba, el Hotel Costa Morena. Este hotel está ubicado exactamente a 38 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba por toda la carretera Baconao. Como ustedes saben, es bastante complicado para nosotros los cubanos poder reunir para ir a estos hoteles, pero afortunadamente cogimos la oferta más económica del hotel. Pues sí, entonces ya estamos en los preparativos para irnos para el hotel que son aproximadamente una hora y media en camino porque vamos en moto. La entrada al hotel, es decir, tenemos que entrar hoy a las 4 p.m. y son como las 2 p.m., es decir, que vamos un poquito tarde. Así que mis amores, sin más demoras, comencemos con el video. Al venir para el hotel en moto y no en carro, creo que disfrutamos muchísimo más del paseo. Los paisajes, la verdad, que valió muchísimo, muchísimo la pena. Lo recomiendo, el paseo en moto, muy bueno. Y exactamente en una hora y media llegamos al hotel. Estuvimos sentados en el lobby un rato, esperando que fueran las 4 para hacer el check-in y recorrimos un poquito las instalaciones. Entonces vamos a pasar. Vamos allá. A ver si no me dejo. A ver si no me dejo. Adelante. Espera, que aquí dijeron que era el vacío. Bueno. Bueno, qué bonita. ¿La llave? La deja afuera. Ya Lenita, lo primero que hizo fue dejar la llave afuera. Botada. Botada ya. La emoción. Es la emoción. Bueno, pusieron un espejo. Aquí. Cuidate que no hay iluminación. Nos pusieron un espejo. La verdad, la habitación está bastante bonita. Aún como en un room tour. Espérate, que estábamos en contra de la luz. No se grabó. Y los vamos a llevar a terraza. Oye. Pero qué bonito. Está bonito, ¿verdad? Ahora les vamos a enseñar bien la habitación y todo, porque yo todavía no la he visto. Déjenme verla y ahí se la enseño. Y ya mores, la habitación cuenta con un televisor por cable. También tenemos por acá un espejo que nos han puesto frente a las camas. Dos camas porque la habitación que se pagó fue una habitación doble, además de la hermosa vista que tenemos en la terraza. Y lo que no habíamos visto, lo acabamos de ver. El baño. Está súper bonito. Tiene un espejo grande aquí. Como el señor camarógrafo. Tiene otro espejo aquí, de este lado. Y, bueno, lo que es la ducha. Prende porque no hay bote. Lo que es la ducha, que es aquí. Aquí, algo así. Le falta lo que va aquí. Y el baño de esta, ¿qué? La taza. Nos pusieron dos toallas. La verdad es que me han sorprendido cantidad, porque es que el hotel es solamente dos estrellas. Que es porque la calidad no es muy buena, ustedes saben. Pero está bastante, vamos a decir, cómodo la habitación. Está limpio. No le encuentro un perro, porque está súper limpio. Raro, pero está limpio. Y nos dieron como estos jaboncitos. Algo que uno siempre hace cuando yo a los hoteles. Y no lo he hecho, pero voy a hacer. Es hacer así. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Al otro lado. Prueba número dos. Ahí va. Está buena. Está buena. Después de ver la habitación, lo que hicimos fue salir a caminar y ver las hermosas pistas que tenía el hotel. La verdad que la piscina natural, que es esto que están viendo aquí, estaba hermoso. Me encantó. Estuvimos un rato recorriendo el hotel y cargando los celulares porque ya no tenían batería. Y llegamos al área de la piscina, que se veía, señores, súper bien. Unas ganas de meterme que yo tenía, pero ya estaba a punto de cerrar. Ya casi eran las seis de la tarde y preferí no meterme, porque eran cinco minutos lo que me iba a bañar. Para seguir recorriendo las áreas y seguir conociendo el hotel. También hay un puesto médico, que es este que está aquí, por si acaso. Y acá la hermosa vista desde la piscina natural con un precioso atardecer que ya iba asomando la cabecita. Bueno, amores, ya llegó el momento de ir a comer. Son aproximadamente casi las ocho de la noche. Vamos a ir ya a comer porque el horario de comida es de seis de la tarde a nueve de la noche. Nuestra primera comida en el hotel. Vamos a ver si tenemos la suerte y Dios quiera y la comida esté buena. Aunque dijeron que era bastante buena. Ustedes saben, dos estrellas. Y aquí está lo que nos servimos de la mesa buffet. Arroz amarillo, ensalada de tomate, carne de cerdo en salsa y ropa vieja de res. De postre teníamos arroz con leche. Quiero decir que al ser mesa buffet, tú podías ir y servirte la cantidad de comida que quisieras. Elegir entre los dos platos fuertes o servirte incluso ambos como nosotros. Está rica. No tiene maniobo, está buena. Se acepta. Está cometido. ¿Qué tal la yuca? Durita y son un yuca malta. Pero está buena. ¿Y la carne? La de cerdo tiene buen sabor. Está durita porque tiene buen sabor. Esa lo he probado todavía. Cuando la prendes... ¿Y tú qué tal tu opinión? Bueno, a ver. Mi carne de cerdo no está durita, está rica. Y es carne de cerdo y carne de res. Nos tocó dos platos fuertes. La ensalada de tomate está rica. Le faltaba sal pero le echamos sal. Todo lo demás está rico. Y falta el postre que no le he dejado abajo. Es arroz con leche. Espero que esté rico porque se ve bien. Bien se ve. Pero la cosa es probar. Bueno, ya yo acabé. Miren mi plato que dejé un poquito porque la verdad me llené. Pero miren aquel plato. Sí. Los machos de la verdad me estáis. Y sin contar que se comió mi carne de res. También. Ahí voy a probar ahora el postre de arroz con leche. Yo sí, de señores, dejé comida. No me gusta dejar comida, pero... Dejé comida porque me he llenado. Fue mucha comida. Que tú me gustas. Dale reacción. Está bueno. Sí. Y buenos días, mis amores. Después de toda una noche de sueños. Que ayer me quedé dormida con el mar del puerco. Como le dicen los mexicanos. Me levanto hoy con el sol asomándose por la ventana. Algo maravilloso. Y si hay algo que yo amo en esta vida es el mar. Y despertar y poderlo ver por la ventana. La verdad, señores, que no tiene precio. El amanecer es una de las cosas más bonitas que tiene la naturaleza. Así que, mis amores, con este precioso amanecer, les deseo buenos días. Bueno, amores. Y de desayuno nos dieron jamón. Aquí lo pueden ver. Esto es un tipo de ensalada. También tenemos pan. Hay dos tipos de pan. Pan tostado y pan sin tostar. Café con leche. Huevito. Huevito. También con su ensalada. Vegetales. También con sus vegetales. Jamón. Tomate. Café. Tu café. Y esto es como una especie de mantequilla o algo. Que a Gerardo le gusta. Así que, bueno. ¿Qué les parece el desayuno del día? Y mientras nosotros disfrutamos de este rico desayuno, no te olvides suscribirte, regalarme un like, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo videos. Además, amores, en la descripción de este video les voy a dejar cuánto nos costó, porque estuvimos dos días aquí en el hotel, cuánto nos costó en total y la conversión en dólares, por si a ustedes le interesa. Bueno, pues resulta que es muy bueno el desayuno, ¿no, amor? Exquisito. Muy bueno el desayuno. Para ser, bueno, obviamente de un hotel dos estrellas, yo creo que cumplió bastante en el, es decir, en la parte donde tú te sirves. Habían también más cosas, había un tipo de frituras como de harina, había viandas también, para el que quisiera, pero bueno. Yo por lo menos me llené cantidad, pero está súper, súper rico el desayuno. Hasta ahora, mis amores, por lo menos lo que he visto, me está gustando bastante. El hotel está bastante bonito, aunque está en reparación, pero sí les tengo que decir algo. Me hubiera gustado o me gustaría que todos los cubanos como que tuvieran la posibilidad, o tuviéramos, porque es mi primera vez, mi primera vez, tuviéramos la posibilidad de poder al menos venir una vez al mes a un lugar como este. El desayuno que anteriormente tuvimos, también me gustaría que todos los cubanos pudieran desayunar esto, aunque sea tres veces por semana, pero me gustaría que tuvieran la posibilidad, muchísimas personas, de venir a estos hoteles, porque no les he dicho el precio, creo que el precio se los voy a dejar para el final, y ustedes me dirán si dentro de ese precio vale la pena todo lo que les voy a mostrar en este video, pero para el precio, me está gustando. Y ya después del desayuno, ahora sí vamos a bajar a conocer la piscina de agua natural, porque nada más la habíamos visto desde arriba. Como estoy tan llena, señores, porque la verdad me llené cantidad en el desayuno, voy a esperar un ratico para bañarme. La verdad que el clima hoy sí está bastante mejor que ayer. Vamos a ver la piscina. Amores, y esta es la parte de la piscina, que es una piscina de agua salada del mar aquí mismo. Pueden ver aquí las escaleras para bajar. Mírenla aquí. Está bastante clarita el agua. Y miren qué bonito. Hay varias escaleras así alrededor de todo esto, para que te puedas bajar y puedas meterte. Pero miren, está súper clarita, se ve el fondo y mis pies por aquí. La verdad que es una vista bastante bonita. Hasta ahora me ha encantado todo lo que he visto. Y bueno, así se ve por aquí lo que son las cabañas. La cabaña nuestra está para allá. Pero bueno, miren, pueden ver las habitaciones desde este punto de vista. Y como pueden ver para allá, están en reparación. Esta área está en reparación. Y las sombrillitas que también hay en todo alrededor de lo que es la piscina de agua natural. Bueno, amores, ahora vamos a ver, no sé, para allá. Vamos a recorrer un poquito el hotel a ver qué hay. Y a ver qué descubrimos, a ver cuáles son las zonas que están trabajando. Hasta ahora la única área que parece que está funcionando es el área de piscina. Pero bueno, vamos a ver para aquella zona a ver qué encontramos. Pueden ver que toda esta zona está en la vida de reparación. Están las cosas de construcción aquí. Y para allá vamos a ver qué podemos encontrar. En la habitación cogemos dos canales internacionales. ¿Cuáles son los canales? No les sé decir porque no sé cuáles son los canales. La verdad uno es de comerciales y el otro como de deporte. Y el otro de TNT, de deporte nada más. Exacto, de deporte. Entonces, esto que ven aquí atrás mío son las anteras parabólicas, que son con los que se cogen esos dos canales. Tenemos los canales normales de la televisión cubana, más esos dos canales que cogemos en la habitación. Esta área para acá también son habitaciones. Esta es lo que es la tienda, la shopping. ¿La sala de juegos? Sí. Ah, bueno, miren. La sala de juegos, que también parece que está cerrada. Para acá, esto que ven aquí es la cancha. Y hay algunas otras habitaciones que parece que también están cerradas. Mira, aquí dice que es el ranchón. Miren aquí, que te va indicando. Son habitaciones normales. Miren el ranchón allá. Que también parece cerrado. Aquí es la cancha de tenis. Que me imagino que está en reparación también porque está como... Le han quitado el de eso, ¿verdad? Bueno, amores. Actualmente en el hotel habemos unas 60 personas aproximadamente. Y el servicio hasta ahora lo hemos encontrado bastante bueno. Hoy es el día de disfrutar al máximo. Todo el día. En la piscina y todo lo más que podamos. Para aprovechar, ¿verdad? Sí, porque mañana nos toca irnos. Llegamos ayer. De ayer para hoy. De hoy para mañana. Y mañana nos vamos. Es poquito tiempo. Pero bueno, hay que aprovecharlo. Ahora vamos para el área de lo que es la piscina. Ya por acá atrás se cambiaron. Y yo estoy cambiada también. Vamos para el área de la piscina. Que el área de la piscina es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La piscina como tal. Pero lo que es todo el área alrededor sí funciona. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 am. Con espectáculo y todo. Todo pasa que ayer parece que venir en moto y todo. Estuvimos el día anterior esperando. Bueno, Gerardo hasta vomitó. Tú vomitas como de la emoción por venir. De la ansiedad. De la ansiedad, exacto. Entonces caímos muertos. Pero bueno, hoy va a ser así. Vamos a estar y vamos a ver todo lo que hacen por la noche y todo. Y ya nos estamos acercando a lo que es el área de la piscina. Parece que llegamos muy temprano porque no hay casi nadie. Como les dije anteriormente, el área de piscina también tiene un horario. Abre a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 am. Aquí pueden ver que habían algunas personas. Pero lo que es la piscina estaba aún cerrada. Miren ahora el agua que está quieta y en calma. Que está bastante limpia. La piscina la limpian en la noche. Así que pueden ver. Y que el clima no nos molesta tanto. Si hay algo que me encantó de esta área de piscina es la vista. Señores, estás en la piscina y tienes de vista de fondo el mar. Algo maravilloso y algo que verdaderamente me enamoró de este lugar. El área de piscina está bastante bonita. Pero tiene un horario, como ya les dije anteriormente. Son ahora las 9. Tiene un horario de entrada y un horario de salida que se respeta. Entonces, cuando empiece el horario ya de entrada. Es que todo el mundo imagino que vendrá para la piscina. Y se podrá entrar. Hasta ahora puede estar en la locación, pero dentro de la piscina aún. Y algo que no les había dicho es que en esta área de piscina. Es donde está la cerveza que también es incluida. Y es toda la que desees tomar. Por acá tengo rapidito la O 60 y ¿cuánto? Grítame uno. ¡Sesenta y siete! ¡Sesenta y siete! ¡Sesenta y siete por aquí! ¿Quién da menos por allá? ¡Sesenta y siete! ¡Guau! ¡Sesenta y siete! ¡Cállese! Bueno, venimos ahora de la piscina un rato. La verdad hace bastante aire. No hace frío, pero sí hace bastante aire. Porque ya son como aproximadamente, les voy a decir ahora lo mismo. La una de la tarde. Y entonces vamos a ir a almorzar. Compramos esto. Una bala de refresco. Y algunas otras cositas. Nos dieron por la habitación esta botella de ron. Dice aquí que se llama la Guantanamera. Aquí está una botella de ron. Que era una botella de ron por habitación. Y no la habíamos ido a reclamar y la reclamamos hoy. Entonces compramos esto en una tiendecita. Una pequeña tiendecita que hay aquí. Que es obviamente en MLC. Habían varios productos. Pero bueno, nada más nos interesó eso. Compramos algo que en Santiago no hay, señores. Y aquí lo vi. Y es... Esto que es la crema para el pelo. Que es la que yo uso. Esta es la línea de shampoo que yo uso. Y miren, encontramos la crema aquí a dos dólares. Y bueno, algo que no le puede faltar al señor vicioso. Cigarro. Que aquí claramente dice, el humo del cigarro también daña a tus hijos. No fumes. Pero bueno, como él no tiene hijos, no le funciona. Entonces vamos a ir a almorzar ahora. Ya estamos recogiendo todo. Vamos a ir a almorzar. Se fue la corriente. Tengo que decir que se fue la corriente. Fue 10 minutos. Creo que no llegó a 10 minutos. Pero se fue la corriente. Hasta aquí persigue la corriente. Miren acá. No les había enseñado esto, creo. Esto viene siendo como el aire acondicionado. Y estamos, no sé si logren verlo ahí, a 17 grados aquí en el cuarto. Aprovechamos cuando se fue la corriente. Cerramos todo para tratar. No sabíamos si se iba a tratar mucho. Así que cerramos todo. Bueno. Vamos ahora a comer que ya es hora del comedor. Gracias. 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 Gracias.